...y Cargón... ...la pelota a la media cancha que toma Lozano... ...Lozano poniendo para Camilo... ...Cándido con el balón... ...ahí está Cándido... ...la levantó para Fagundes... ...va Fagundes... ...la bajó de pecho... ...está tiró... ...gol... 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 ...de Defensión Nacional... ...Fagundes... ...Fagundes va sobre el primer palo... ...en el arco de los Violetas que estaban atorados... ...y que estaban apretados... ...y que estaban arrinconados sobre el Río de la Plata... ...para tocar la pelota después de bajarla de pecho... ...y definir con gran categoría... ...marcando el primero de Nacional... ...poniendo el puntillazo final... ...a un momento de dominio de los tricolores... ...Fagundes... ...en exquisita definición... ...saca ventaja para Nacional... ...todo en 18 minutos... ...cayó el primero de Nacional... ...una pelota que tira dentro del área Camilo Cándido... ...una segunda pelota por arriba... ...deja la duda si no llega a impactar en el brazo... ...de Fagundes en el momento del primer control... ...después se la lleva peleando con el chaguero rival... ...y después queda cara a cara con el arquero... ...la coloca contra el palo... ...futbolíticamente el resultado absolutamente justo... ...acorde a todo lo que Nacional vino a generar en el arranque... ...y no había hecho defensor... ...que nunca retocó... ...su contención ni su defensa... ...siguió jugando de la misma manera... ...y Nacional saca la ventaja merecida... ...golazo... ...de Cololó... ...sport 8-90... ...la llevó pintado... ...viene pintado... ...trepó Juan de Dios pintado... ...va para Balboa... ...Balboa en el área... ...Balboa contra Boca Negra... ...Balboa sobre el sector derecho del área... ...tiene que salir... ...tocar atrás... ...puso para Escoto... ...se arremó Nacional... ...dominando la pelota Escoto... ...38 contra 30... ...Nacional 1... ...defensor Sporting 0... ...esta es la radio deportiva del Uruguay... ...sport 8-90... ...la pelota viene atrás para Quintana... ...Quintana va poniendo... ...hacia la media cancha... ...va para Elisari... ...Elisari la levantó... ...va para el Ojito Rodríguez... ...el Ojito Rodríguez con la pelota... ...el Ojito Rodríguez puso por Baco... ...para Valiente... ...peligro de gol... ...Valiente toca la pelota... ...en contra... ...gol... 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 ...de Defensor Sporting... ...candido en contra... ...lo que no podía encontrar Defensor Sporting... ...se lo soluciona Nacional... ...con un toque a propia meta... ...llegó atorado contra la raya de gol... ...candido... ...tras un envío que llegó desde la zona zurda... ...y el balón se incrustó en la red... ...del arco de Rochette... ...es el 1-1... ...casi en el dobladillo del primer tiempo... ...lo encuentra Defensor Sporting... ...uno Nacional... ...uno Defensor... ...un error en la cobertura de la espalda de Lozano... ...no sale a tiempo Boca Negra... ...que se queda mirando cómo termina... ...centrando con facilidad Valiente desde la izquierda... ...y desde ahí hay un ataque a la pelota... ...por parte de Balboa... ...y en el segundo palo cuando quiere rechazar... ...Candido... ...mal posicionado, mal parado... ...la dirige rumbo al arco... ...el riesgo de una diferencia corta... ...de un 1-0 en un partido que Nacional... ...dominaba completamente... ...se juntaron a Gassi, Valiente... ...Valiente, Pica... ...para mí no lo sigue Federico Martínez... ...que se queda de brazos cruzados... ...no acompaña la trayectoria... ...de hecho se queda parado... ...deja la carrera Federico Martínez... ...y a partir de ahí los espacios... ...y con los espacios una pelota dentro del área... ...donde en definitiva bueno termina... ...quedando posicionado... ...después Candido en el segundo palo... ...quiere cerrar... ...cierra mal... ...pierna derecha la coloca arriba... ...golazo... ...de Cololó... ...Sport 890... ...Bocanegra va... ...ahí está Boca Negra... ...baja Jonathan... ...dominando la pelota Boca Negra... ...la tiró a la semiruna para Zabala... ...cabezazo atrás... ...caía Zabala penal... ...caía Zabala penal... ...contra Zabala... ...marca Leodán González... ...fue a buscarla Zabala... ...un pelotazo largo... ...de Boca Negra... ...y Zabala terminó en el piso Martín... ...Andrés, confirmame si es de Pintado o de Quintana... ...pero es un penal tan absurdo... ...tan absurdo... ...se mete en el área Zabala... ...con un pelotazo largo... ...que debería ser de control fácil... ...para los jugadores defensores... ...yo no sé si es Quintana o Pintado... ...una de los dos... ...Quintana, ahí está... ...todavía peor... ...por la diferencia de altatura... ...va con el brazo... ...a la zona del cuello... ...es una cosa tan grotesca... ...que me parece que no... ...no sé si hay lugar a la discusión... ...final que va a ejecutar Nacional... ...arco de los vestuarios... ...arrancaba más en calma... ...defensor... ...más prolijo... ...este error... ...puede permitir la Nacional sacar ventaja... ...Fedrico... ...sí, es un manotazo... ...mano derecha... ...al rostro de Zabala... ...aparte como que lo engancha... ...no sólo que le pegan el rostro... ...sino que lo engancha... ...es una pelota que lo superaba... ...la pelota lo supera... ...Zabala no tiene el control... ...porque esa es la realidad... ...pero le mete un manotazo en la cara... ...y ahí bueno... ...queda con la caída del propio Zabala... ...una muy buena pelota... ...que mete boca negra a espalda del zaguero... ...va a haber penal... ...que ejecutará... ...el Colo Ramírez... ...amanecer del segundo tiempo... ...siete minutos... ...el Colomá... ...dará la orden... ...Leodal... ...ya despejó el área... ...va el mercedario... ...va Ramírez... ...Ramírez... ...Ramírez... ...GOL... ...GOL... ...Amarga... ...Vesuvio... ...GOL... ...de Nacional Ramírez... ...otro más para el Colo Ramírez... ...otra vez el Colo Ramírez de penal... ...con gran precisión... ...otra vez infalible... ...con la pena máxima... ...Nacional vuelve a sacar ventaja... ...siete minutos con cuarenta... ...lo cambia por gol... ...y un goleador... ...Juan Ignacio Ramírez... ...dos a uno... ...y le pega potente... ...arriba... ...esta vez de abajo hacia arriba... ...va la trayectoria de la pelota... ...termina chocando arriba... ...en la red... ...pero muy bien elegido... ...cuando el arquero se vuelca a la derecha... ...un gol que le tiene que dar tranquilidad a Nacional... ...Nacional le había dado la chance al defensor de empatar... ...y ahora Quintana le da la chance a Nacional de pasar... ...y acá Nacional tiene ahora... ...al goleador de la apertura... ...a Juan Ignacio Ramírez... ...el futbolista que más goles hizo... ...golazo... ...de Cololó... ...sport... ...8-90... ...a Biodefensa... ...Uruaí... ...1 ganando... ...Nacional viene para Valiente... ...Valiente con la pelota... ...Valiente más atrás... ...Valiente la coloca para De Los Santos... ...De Los Santos para Quintana... ...todo defensor en campo ajeno... ...lleva la pelota a Quintana... ...Quintana se adelanta... ...pone por bajo... ...la pelota viene para Escoto... ...Escoto la pelea... ...Puertas del área... ...va para Pintado... ...Pintado desborda... ...toca la pelota sobre el área chica... ...la devuelve Nacional por el Torito... ...la va tomando otra vez defensor... ...Centro de Escoto... ...la pelota para Valiente... ...corre Valiente... ...muy atorado contra la raya de fondo... ...descargó atrás... ...puso para Lojito... ...Lojito perpara el centro... ...ahí viene defensor... ...para el centro... ...la pelota colocada... ...para Marcia... ...GOL... 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 ...de defensor Leandro Marcia... ...se le va a Leandro... ...fue a buscar el centro de Lojito... ...la pelota muy bien colocada... ...cabeció solo... ...y definió frente al guardameta... ...Rochet para los 24 minutos... ...empatar el partido... ...lo hace Leandro Marcia... ...dos a dos... ...un error absurdo... ...de atención de Nacional... ...estaba saliendo la defensa... ...la pelota cae en el segundo palo... ...solo Barcia... ...ni Rochet atina a salir a cortar... ...ni ningún jugador de Nacional... ...toma la referencia... ...de un futbolista... ...que estaba plantado solo... ...una chance increíble... ...acaba de tener el defensor... ...los dos centrales... ...fueron con el mismo jugador... ...tanto Polenta como... ...Bocanegra... ...quedó Cándido atrás... ...porque también tenía otra referencia... ...del segundo palo... ...y el que mete la diagonal es Barcia... ...que dijo... ...solo dentro del área... ...el arquero quedó estático también... ...bueno cuando Nacional parecía... ...también encaminarse... ...a dominar el partido... ...ahora lo vuelve a empatar... ...Leandro Barcia... ...GOLAZO... ...DICOLAZO... ...Sporto... ...8-90... ...la es...